¿Cómo estás Mariano? Bien, muy bien estoy ¿Qué bueno? Dice que anda bien con las pastillas Sí ¿Con las pastillas que le traje el otro día? Sí ¿Qué bueno? Ahora tenemos una despensa para que nos la reciba Por favor ¿Todo bien Mariano? ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Qué bueno? Ok Aquí vamos Aquí ve Aquí se lo pusiste Ok, señor Mariano Aquí están los huevos Muchas gracias Aquí está esto Ok, una cartella de blanquillos Compa ¿Eh? Una cartella de blanquillos Sí, sí Ahí está Una bolsa de pan De bingo Aquí están Una bolonia Una bolonia Uno de Pollo Muldito de pollo Otro muldito de pollo Que son tres Otro dos de Chorizo Aquí cayó algo A ver A ver No, una roca Ok Entonces dos Dos poquetes de tortilla Manteca Plátano Compas Chili verde Espigueris Una mayonesa Y dos de jugo de tomate Tomate ¿Cómo se llama? Consomé Consomé de pollo Y unos coditos Otro codito Otra Planteca No tiran las poquetanas Regañadas No tiene que ver nada Si estoy acá Como trabaja el hombre Café Sal Café Sal Y mayonesa Otra vez Ok Manteca Manteca Papas Cebolla Cuatro Rollitos de papel Para el baño Jabón Para la ropa Para bañarse Ok compas Frijol Morena Azúcar Arroz Ahora Una lechuga Compas Una lechuga Un litro de aceite Un paquete De maseca Y otro de harina Aquí está Otro Atún Atún Que viene siendo Uno grande Y uno chico Aquí está ¿Todo bien? Entonces ¿Qué más? Es todo ¿No? Sí Como le dije Cada mes voy a estar El pendiente Y dice que ya me está Esperando el señor Enseguida No me dijo Oye Este día vino Estaba sentado afuera El 17 El 17 Ahora viene Pero no está Ahorita si lo mira Le dice que Vaya para atrás Por el pueblo Y cómo está con las pastillas ¿Todo bien? Muy bien Se mira más movidito Ahora no Se ve otra carita Se ve otra carita Qué bueno Mariano ¿Se toma una pastilla diaria? Sí Ahí me sentí un tonico Que también lo tomo en ayunas ¿Qué es eso? Esto para las piernas también Me mandó mi hermana Ah, qué bueno ¿Quién es su hermana? Una que está casada Con un americano Vive en De este Virginia Ok Pero ahora vive ya En el Mosí Ahí está Ok Mariano Pues qué bueno Que le caigo En tu despensa Muchas gracias Por todo lo que haces Con nosotros Ok Aquí Aquí vamos a estar pendientes Cada vez como le digo Está bien Y gracias a todos Por seguir mi video Para seguir apoyando Aquí es mi gente Gracias Ok Ahí díganle Gracias por todo Gracias Gracias a todos Saludos y Bendiciones Ándale Saludos pues No olvides no olvides Antes después con palomas Vamos a ir porque estamos